¿Impresiones de la obra? Pues... Pero fuerte para que te escuches. Estuvo muy chido haber estado con ustedes. Lo mejor para todos. Estoy planchando el pelo, eh. Sausen, Roche, I love you, te quiero un chorro y... Este... Pues espero que lo vamos a trabajar todos juntos. Ojalá. Te queremos, Rusa, te queremos. Elba, impresiones y deseos de la obra y todo eso que se dice al final. Eh, que nos vaya bien a todos, eh... ¿Qué más? Que te gustó y qué hiciste y todo eso. Todo me gustó y... Estuvo chido. Sí. Y... ¡Adiós! Ibi, impresiones, finales de la obra, agradecimientos y todo lo demás. Eh, gracias a todos. A todas las personas que me hicieron darme cuenta de muchas cosas que nos ayudan. Y, eh... Está bien guapa. Gracias a todos. Fue un placer haber sido un compañero de todos. Muchas gracias, Vita. Eh... Eh... Impresiones, deseos y cosas finales de la obra. Ángel. Ángel. ¿Qué? Eh... Cosas, impresiones de la obra y cosas finales que tengas que decir. Impresiones que... Todos seguimos todavía en pie. Mira. Cosas que tengo que hacer, pues que... Yo... Otra, otra, otra. Y otra, 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 y otra. Y mucho, hasta que estemos viejitos. O que nos paguen. Eh... ¡Que nos paguen! Ok. ¡Tomate! Impresiones, deseos y cosas de la obra. Impresiones, una. Son varias. Una, es que me digan tomate y volteo. Esta es una. La otra, es impresionante también que se ve la gente andando hace tiempo, pero no me gusta, pero está muy padre. ¿Y qué más? No sé, ¿algo quieres decir de final? Este... Que se le den los movisarios. Ajá. Este... Que es muy impresionante, entonces está muy padre. Gracias por la oportunidad. Te queremos, Tomate, te queremos. ¡Nora! Impresiones y cosas finales que tengas que decir de la obra. Este es tu momento. Pues mira, que los quiero. ¿Quién te gusta de la obra? Nadie. ¿Quién te gusta? Nadie. Ok. ¡Alejandro! ¡Alejandro, mejor te mando a besos! Ok, tienes 30... ¡Besos! ¡Besos! Algo que tengas que decir, mira, ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir, Nora? Que los quiero mucho a todos, que fue un placer trabajar con todos los hombres. Y que les vaya muy bien en todo lo que vayan a hacer. Muchas gracias, señorita. ¡Nopal! Impresiones y cosas de la obra. ¿Qué onda? Es la última vez que vas a decir cosas de la obra y así. Pues todo bien, padre. Muchas gracias por vivir con toda esta... que se hizo la familia y... Muchas gracias, Robert. Te queremos, te queremos, Nopal. Aprendí mucho de ti. Yo voy al final. Para que se vea más padre, para subirlo como... Eli, impresiones, Eli. Ok, María, impresiones y cosas finales de la obra. ¿Cosas que nos quieras decir? Impresiones y cosas finales de la obra. Los quiero mucho. Me gustó bastante trabajar con ustedes, con cada uno de ustedes. Me gustó mucho más. Me di cuenta de muchos cosas. Me quiero decir... Los quiero mucho. A todos y a todos. Y si ya no se vuelve a presentar, los voy a querer mucho. A los que veo de becarios, limón. Gracias. Lamentablemente estamos en turnos distintos. Así que... Te quiero mucho, María. Yo también. No, al final del día, hombre. Eh... ¿Quién está? Mango, adelante, Mango. Tus palabras, señor, por favor. ¿Qué voy a decir? Lo que tú quieras, güey. Es el último video de... Ay, el último. No, pues muchas gracias por haberme invitado. Este... Aunque hicimos audiciones todos, por ahora pasamos aquí. Y este güey está molestándome. Muchas gracias a Eli, a todos los que conocí. Los quiero mucho. Y... Y bye-bye. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Grisí, como el champú. Impresiones y cosas que tengas que decirnos a todos. Bueno, ahora voy a decir que... Escucha la cámara, se va a dar la cara de este tipo. Ok. Ahí está, alejado. Pero es que si no, no te escuchas. ¿Qué? Qué, qué, no, idiota. Mis expresiones, pues, estuvieron muy bien. Estoy, está muy bien, Rocho. Muchas gracias. Te llevaste la obra, felicidades. Y también mi niña, porque es la única niña, entonces se llevó la obra. Y pues, este... Superaron las expectativas que teníamos. O sea, de todos los que... Según esto, no cantaban. Y resultaron los cantantes. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ole, chavos! ¡Ande!